Música Ekerrazo amor, enagamaquepo Ekerrazo amor, tu zomakanaka Ekerrazo amor, tu zomakanaka Yotra mochi, karalzado, tatuja Ekerrazo amor, tu zomakanaka Yotra mochi, karalzado, tatuja Ekerrazo amor, tu zomakanaka, juara, tu zomakanak Ekerrazo amor, tu zomakanaka Ekerrazo amor, tu zomakanaka, juara, Son zarponta, sedú, corre a moca ¡Ay, qué razo muy, tú son macaná! 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 ¡Ay, qué razo muy, tú son macaná!